Quiero llegar a la segunda pared con el lucho y meneaíto Eso Lo sacaron a chavos del tipo de Víctor López Ay, 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 sé que es el muerto pero no vio verlo No sé, piqui, piqui, si hemos temido me gusta, caldera Con en así que ya se te gusta, tanta casi que enfiante Caldera que le guste, el meneo me lo tenga Ven, ven, ay, no, 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 ven, ay, 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 ay A mí me gustaron, te sé que no era mejor, que bueno, yo te gustó, mira, mami, está mejor Lo chico, la chica, lo que quieran bailar ¡Suscríbete al canal! 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 Acabas, acabas los días, acabas, 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 acabas